Esto es Compar Game ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en una partidita de Battle Minigames Y estamos en una partidita con los compars aquí Como estáis viendo Ojo, madre mía no me ha tocado ni un arma Madre del amor, hermoso Esta es la peor manera que se puede empezar Bueno, espérate Me han tocado unas botas, un arco Y una caña que, bueno, que mucho no va a hacer Pero bueno Algo, es algo Ahora sí que tengo un hacha Vale, perfecto Esta caña la voy a tirar Porque yo la verdad es que no soy mucho de cañas Y bueno, como lo he dicho Como lo he dicho Madre mía, que mal hablo, ¿no? A ver, tres, cuatro, cinco personitas en la partida Y no sé si después, efectivamente Está uniendo gente poco a poco Porque he puesto la partida abierta Y ya está, o sea, a partir de ahí Los que se han podido unir del principio Pues se está jugando En el caso, quería deciros Como es que en los comentarios me dejarais Que modo de juego gustaría ver en el canal Y demás Porque de verdad es que Hay veces que Ay, perdón Hay veces que Si me empieza a empezar Bueno, si me empieza a empezar Madre del amor hermoso ¿Qué me está pasando hoy? Me empieza a aburrir ya un poquito Subir siempre los mismos modos de juego Yo sé que a vosotros también Pero El problema es que Hay veces que digo Bueno ¿Qué es? ¿Qué quiero? O sea, ¿qué subo? O sea, es que a lo mejor subo una cosa Que a la gente no le gusta Y Y me sabe mal por vosotros Porque Yo lo que quiero es que disfrutéis De cada vídeo, ¿no? Entonces Ahí está la cosa Vale Por aquí no hay nadie Ojo que se acaba de tirar Uno por allí Está la gente Reventándose bastante Por esta zona, ¿eh? Vamos a ir a por este Jolines No he podido dar Vale Vamos Ahí va ¿Qué dices? ¿Pero qué empujo tiene ese? Pero vámonos, vámonos Pero vámonos de aquí ya O sea, vámonos de aquí Malditamente Ya A ver, voy a tomar una poción de aceleridad Uy Vale Y me voy a ir por aquí O sea De repente he visto Al tío ese Pegándome a una distancia brutal Me he quedado con cara de Bueno ¿Esto qué es? Vale La pechera esta La vamos a tirar por aquí Estas botas también Tenemos una poción de curación Y ojo que tenemos Este señor arco Vale Ese tío va súper chetado O sea Ese ya no le voy a ganar Ni de broma O sea Como mucho Puedo intentar ir al centro Y ya está Básicamente O sea Otra cosa es que De verdad que no puedo hacer Y ojo Si me meto ya con él Pues iría a la leche A ver Hagamos Eh Ahí va Una Eh ¿Soy yo? ¿O me acabo de disparar yo solo? O sea No lo entiendo Pero bueno ¿Qué me está pasando hoy Con las flechas? Ahí va otra Ahí va otra Uy Ahí va otra Ah Que hay un tiro detrás No, no Nadie ¿Cómo me? ¿Quién me está pegando? ¿Lo habéis visto? Es imposible Tío O sea Es imposible Que me esté pegando alguien Si solo estoy yo Vamos a ver Por aquí Vamos Vamos Venga 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 Sí Otra vez el ping Tío En serio Que asco le tengo Al ping Que me lo he cargado Madre mía Lo que me acabo de hacer O sea Esto es increíble Pero de verdad O sea El ping ese ¿Cuándo piensan arreglarlo? En el servidor de Battle Mini Games Porque A mí personalmente Es algo que me molesta Un montón O sea Porque estás pegando Y de repente El tío Te saca ahí Una distancia Increíble Y te quedas como diciendo Bueno Pues nada Me ha reventado Vale Quedan dos personas Por darle al cuadradito Todos los demás Le han dado Muy bien hecho Muy bien hecho Sí señor Vale Quedan dos El amarillo Y el naranja Parece ser ¿No? Sí Lo que pasa es que Este tío se ha quedado Pues En el aire ¿No? Está Está volando Está enamorado Y está Volando Madre mía Que tontería Saco yo Vale Quedan Casi 15 segunditos Así que bueno Vamos a esperar Vamos a coger por aquí Este señor arco Vamos a practicar ahí Vamos Uno Dos Tres Cuatro Pero lo que yo no entiendo Es cuando le estaba pegando Al otro tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba recibiendo yo daño? ¿Alguien lo sabe? O a lo mejor luego Cuando esté viendo el vídeo Me entero Pero de verdad que lo digo Yo no sé por qué leches Me estaba haciendo daño O sea Me ha extrañado No sé Así por la cara Ay señor Pero bueno Como he dicho anteriormente Decídmelo con Parz En los comentarios Eso que Os lo agradecería muchísimo Porque Yo sé que O sea De hecho para mí Incluso ya empieza a aburrirme El hecho de estar subiendo siempre El mismo juego Pero no vengáis todos Pero en serio Venís todos al mismo sitio Donde estoy yo O sea Mira que Bueno el mapa tampoco es grande Vale Eso es verdad Pero tampoco es pequeño Vale O sea Vamos a reconocer un poco las cosas Vale Ojo a esto Uno Dos Tres Y adiós ¿Cómo acabar con un tío? Muy fácil Súper fácilmente Ojo esto Esto no hace nada ¿No? Vale Oye Oye Ostras Yo por aquí nunca he venido Os lo prometo No he venido nunca Ostras Y este sitio Que curioso ¿No? Vale Ah mira Ahí hay un cofre Vamos a ir a verlo Se puede llegar ¿No? Si por aquí Por aquí Por aquí Vale Tengo Esta poción de celeridad Esto tiene Es que esto tiene Ojo Ojo Uno ¿Pero qué? ¿Cómo ha venido el tío? Madre mía Pues nada Me ha reventado así por Por la face ¿Qué se le va a hacer? Creo que voy a dejar hasta aquí esta partida Porque Básicamente Hoy no puedo jugar tanto Como yo quisiera Porque Se me ha hecho bastante más tarde De lo normal Y entre que tengo que subir el vídeo Que ya sabéis que tarda montón Con mi internet y demás Pues en fin Así que nada Espero que os haya gustado esta partidita Pero sobre todo Compartecidme en los comentarios Eso ¿Qué modo de juego queréis ver en el canal? Porque Sinceramente Se me hace difícil A veces que elegir Y decir Es que esto lo subí Hace dos días Esto lo subí ayer Y Y no sé De verdad Así que por favor Me haríais un grandísimo favor Si me lo dijierais en el comentario Así que una vez O sea Me dejaría de decirlo ya tantas veces Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un compadre y un comentario Recuerda seguirme por Twitter Y suscribiros a mi canal secundario De Compart World Donde estoy subiendo Pokémon Go Y cositas así Aunque O sea Tampoco lo subo todos los días Pero lo subo de vez en cuando En fin Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz versión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos Y mira este es el que me ha matado Este es el que me ha matado Muerte Uy Casi se tira Muy bien